Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir una vez más a lo que es esta vez nuestra segunda Open Class del año. Bueno, siempre decimos lo mismo, que estamos muy contentos, pero hoy especialmente porque tenemos a un invitado que es amigo de la casa, que es Matías. Matías repite por tercera vez un webinar y además es un webinar introductorio a un curso que repite por segunda vez por aclamación popular. Para que conozcáis un poquito más a Matías, a aquellos que hayáis tenido el placer de conocerle, Matías es Business Intelligence Consultant en Braven y está especializado en Big Data y en Business Intelligence. Cuenta con muchos años de experiencia en el análisis y procesamiento de información masiva y en su posterior análisis desde una perspectiva comercial para tomar las mejores decisiones estratégicas en el menor periodo de tiempo posible. Como podéis ver en la presentación, Matías actualmente trabaja en Braven y es uno de los principales responsables del procesamiento y de Business Intelligence de la compañía. Y bueno, como os hemos comentado un poquito al principio, este es un video introductorio al curso de Power BI que tendrá lugar a partir del 16 de febrero durante dos horas y media al día, los martes y los jueves, a partir de las seis de la tarde, para que todos aquellos que estéis trabajando podáis compatibilizarlo con vuestra jornada laboral. Así que bueno, sin más dilación, os dejo con Matías que seguro que os explica muchísimo mejor que yo todo lo que es Power BI y aprendéis un montón. Muchísimas gracias Matías por estar una vez más con nosotros. Vale, gracias a ti Yanire. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas a la segunda edición ya de este curso de Power BI. Bueno, no os voy a contar mucho sobre mí, ya ha llamado la introducción Yanire. Simplemente, bueno, deciros que Power BI es una herramienta con la que, bueno, con la que trabajo día tras día, he estado involucrado en varios proyectos con esta herramienta y la verdad es que es muy, muy interesante, ya no solamente porque, por todo lo que ofrece, porque es una herramienta que ofrece muchísimas posibilidades, sino, sino también por, por la, la aplicabilidad que tiene. O sea, que hoy en día en prácticamente el 90%, más del 90% de las empresas utilizan esta herramienta, ¿no? Entonces, pues tiene una aplicabilidad y una demanda muy, muy grande, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar. Voy a presentar, ¿alguien? ¿Están hablando alguien por aquí? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Vale, vale. No sabía si, vale. Bueno, os voy a presentar, pues un poquito la introducción de la herramienta, la aplicabilidad que tiene y luego hablaremos sobre el curso, ¿vale? Bueno, esto es mi presentación. Antes de nada, hablaros de, sobre, sobre Braven, sobre la, la compañía donde, donde trabajamos. Somos, bueno, una compañía con profesionales especializados en temas de inteligencia artificial, rodillas extendidas y, bueno, y mi parte donde estoy yo, que es Vintes Intelligence. Y, bueno, pues, estamos, somos partners de Microsoft. Tenemos cada uno nuestras certificaciones. Yo tengo mi certificación de Microsoft de, de Power BI y, bueno, estamos involucrados en, en muchos, en muchos proyectos utilizando, pues, todo herramientas de, de Microsoft, ¿no? En mi caso, pues, el tema de Business Intelligence, pues, Power BI. Entonces, bueno, vamos a empezar con una introducción. Luego hablaremos sobre la herramienta y luego sobre el curso. Bueno, tema, yo siempre que hablo de, de Power BI o de temas de Business Intelligence o Big Data, pues, siempre pongo el ejemplo del petróleo, ¿no? El petróleo, los datos al final son como el petróleo. La, el, el petróleo por sí mismo no hace nada, pero si somos capaces de refinarlo, pues, conseguimos gasolina, keroseno, ¿no? Y con eso, pues, movemos coches, aviones, tractores, de todo, ¿no? Pues, los datos son más o menos lo mismo. Los datos en bruto no nos dicen nada. Tú tienes una base de datos con un millón de registros, pues, tú no sabes lo que hay ahí, no, 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 no puedes sacar ninguna conclusión, pero si utilizas herramientas que tratan esos datos, los transforman, los limpian y los ordenan y luego los visualizan, pues, tú puedes ver un cuadro de mando y a partir de eso puedes tomar decisiones. Por ejemplo, tienes un montón de datos de temas de ventas de tu empresa. Pues, si tú eres capaz de visualizar, por ejemplo, un dashboard con un mapa de, por ejemplo, un mapa de España, ¿no? Para ver en qué provincia tienes más ventas, ¿dónde estás vendiendo más? Pues, si tú eres capaz de visualizarlo, luego tú puedes determinar diferentes nichos de mercado. Pues, voy a vender más aquí, que aquí no estamos vendiendo mucho. A lo mejor de una marca concreta de mi producto, pues, estamos vendiendo mucho aquí, vamos a focalizarnos ahí. Es decir, al final utilizas esa información para tener diferentes, tomar decisiones y llevar a cabo diferentes estrategias, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que os estaba contando. Las empresas necesitan tomar decisiones y esas decisiones van encaminadas, pues, a aumentar rentabilidad o a temas de estrategia o diversificar su negocio. Todas esas decisiones las toman en base a datos y esos datos, pues, tienen que, alguien tiene que visualizarlos de alguna manera y una vez visualizado, la empresa, en base a lo que está viendo, pues, toma esas decisiones. ¿Qué es lo que? Esto es lo que os contaba antes. Lo importante, la clave para tomar esas decisiones es tener unos datos que estén bien visualizados y para ello tenemos que tenerlos ordenados, tenemos que tenerlos limpios y tenemos que crear un proceso que automatice esos, digamos, distintos procesos que permitan visualizar esos datos a la medida de lo que pida el cliente, ¿no? Entonces, bueno, siempre partimos de unos datos en bruto, por así decirlo, que no nos dicen nada, pero esos datos los limpiamos, los clasificamos, creamos un proceso, un modelo de automatización y luego los visualizamos, ¿no? Eso sería el proceso completo que llevamos a cabo. El business, esto os lo quiero contar más que nada para que veáis la dimensión que tiene esto, ¿no? El business intelligence no es, y en concreto, pues, ahora estamos hablando de Power BI como herramienta, digamos, estrella de Técnico Microsoft en business intelligence. El business intelligence no es algo, no es una ciencia que sea concreta para un departamento o para una empresa o para un sector. Es una ciencia que es totalmente cross, se aplica en todo, ¿no? Entonces, en cualquier empresa, en cualquier departamento y prácticamente para cualquier cosa, se va a necesitar, pues, se va a necesitar representar los datos y visualizarlos de alguna manera y tomar decisiones. Departamentos financieros, departamentos recursos humanos también necesitan ver, pues, en base a los datos cuánta gente tienen en la empresa, cómo están gestionando los diferentes proyectos, si tienen gente ocupada, cuánta gente no tiene proyecto, ver cuántas altas han tenido en los últimos meses, dónde se tienen que focalizar más, por supuesto, en tema de desarrollo de negocio, en temas de ventas, hacia dónde vamos a llevar la estrategia de ventas de la empresa, temas de marketing, también muy importante. En fin, es una, digamos que el business intelligence es una ciencia que es, pues, se aplica prácticamente a todo, ¿no? Es muy versátil. Bueno, ahora pasamos a hablar de la herramienta. ¿Qué es Power BI? Bueno, Power BI, al final, es, pues, la aplicación de todo lo que os acabo de contar. Es un, digamos, un conjunto de herramientas, más que de herramientas, una herramienta con un conjunto de entornos que nos permiten visualizar datos y luego compartir esa información que estamos visualizando, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo que buscamos con Power BI como herramienta de business intelligence? Bueno, pues, transformar datos en información valiosa para la toma de decisiones. Entonces, aquí tenéis como una, un esquemita que resume muy bien, a mi gusto, pues, cómo funciona la herramienta. Partimos de unos orígenes de datos, que tenemos la suerte en Power BI que podemos conectarnos prácticamente a cualquier origen de datos sin problema. Y a partir de ese origen de datos, nosotros cargamos la información en la herramienta, en Power BI, y dentro de la herramienta transformamos esos datos, ¿vale? Los unificamos y creamos un modelo y los visualizamos, ¿no? Entonces, partimos de una base de datos con unos datos en bruto y acabamos, finalizamos con unos, con unos reportes, unos dashboards, pues, como podéis ver, muy visuales y, bueno, y tenemos una cantidad de posibilidades para customizar los reportes a gusto del cliente, pues, grandísimas, ¿no? Y luego, por supuesto, la vez que tenemos esos, digamos, esos dashboards, esos reportes, los podemos compartir, ¿vale? Power BI nos permite crear un entorno en el que podemos compartir la información con quien queramos. Entonces, bueno, características principales que tiene Power BI. La primera, visual. Es una herramienta que muestra de forma muy clara los datos. Tenemos una cantidad de gráficos, ya veréis, impresionante, una gama de colores. Al final, eso es muy importante porque tan importante es mostrar la información bien como que sea atractiva para la persona que lo ve, ¿no? Eso sí que lo notamos mucho con los clientes y no es lo mismo ver un informe con muchos colores, bien distribuido y bonito, por así decirlo, que ver un informe, aunque tengan los mismos datos y estén bien, pero que sea más apagado, que sea más difícil de ver, ¿no? Por así decirlo, con colores y con colores apagados o con gráficos que a lo mejor no son tan vistosos, pues, eso es importante. Luego, bueno, es intuitivo. Esto es importante también. Es una herramienta, ya lo veréis, los que hagáis el curso, que simplemente con meterte dentro de la herramienta y sin saber nada, más o menos te ubicas. Sabes, empiezas a verlo con una visión general, ves dónde están los gráficos, vale, aquí está todo el tema de los visuals, aquí tenemos las tablas que cargamos, arriba tiene la barra de herramientas típica, las herramientas de Microsoft. Microsoft es una herramienta fácil de manejar y que una vez que empiezas a rodar y a cargar tablas y a manejar un poco los datos, pues, es relativamente fácil, ¿no?, de manejar. Al poco tiempo ya empiezas a ser autosuficiente y a poder montarte tus informes y está bastante bien en ese aspecto. Luego, es una herramienta colaborativa, lo que os comentaba, Power BI no solamente nos permite mostrar la información, sino también compartirla. Tenemos un entorno en la nube a partir de donde podemos compartir la información. Eso es un bloque entero de lo que sería el curso, que os explicaré los diferentes bloques en los que se compone. Y luego, bueno, esto es también una característica importante. Power BI es una herramienta que se está, digamos, actualizando día por día. Hay como una asociación. Es como que hay mucha gente, hay como un foro de la herramienta donde la gente va aportando diferentes ideas de diferentes posibles mejoras que puede hacer la herramienta. Y cada mes o cada dos meses se va actualizando con cosas nuevas, ¿no? Y esto es de lo último que... De las últimas cosas que el año pasado se metieron en la herramienta, que, bueno, es análisis... Incluso ya nos permite hacer análisis predictivo, ¿no? Con ScriptDR, por ejemplo. Esto fue una... Esto fue una mejora bastante sustancial, porque ya no solamente nos permite mostrar información, sino hacer predicciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, lo que os digo, es una herramienta que se va actualizando, pues, mes tras mes, o incluso, os diría, cada 15 días, ¿no? Cada 15 días meten cosas nuevas. Bueno, nos vamos a meter ahora a hablar sobre los diferentes bloques del curso. Vamos a tener tres bloques en este curso. La anterior edición lo hicimos así, funcionó bastante bien. Los alumnos se enteraron bastante bien. En el primer bloque, pues, hablamos... Bueno, damos una introducción a la herramienta. Siempre es importante saber qué es lo que va a... En qué consiste y la aplicación que tiene la herramienta que vamos a estudiar. Luego, los diferentes entornos de trabajo. También es importante situarse. Power BI tiene tres entornos de trabajo. Hay que situarse bien en cada uno de ellos y saber lo que hay que hacer en cada uno de ellos. Y, bueno, luego aspectos básicos de la herramienta para... Bueno, que nos van a servir ya para meternos de lleno en el bloque 2, que ya vamos a empezar a tocar todo lo que es dentro de... Sería los dos primeros entornos, el Power Query y Power Desktop, donde vamos a llevar, pues, en la parte de Power Query toda la transformación de datos. Una vez que los cargamos, pues, toda la transformación que hacemos. Luego, en Power Desktop, pues, todo el tema de modelado de datos. ¿Vale? Ahí entra también todo el tema de DAX, del lenguaje DAX. ¿Vale? En Power BI funcionamos con dos lenguajes, lenguaje DAX y lenguaje M. ¿Vale? Bueno, pues, todo el modelado de datos, todo lo referente al modelado de datos es lenguaje DAX. Daremos bastante caña con eso, con el tema del lenguaje DAX. Luego, también todo el tema de la visualización, las diferentes formas de visualización que tenemos de los datos. Y, bueno, luego esto es un... Esto, digamos, que es un punto que tocamos por encima en la anterior edición, herramientas complementarias de visualización. Que, bueno, aquí esto es como un cajón desastre. Lo que os decía, cada mes se van actualizando cosas. Sí que es interesante, pues, ver algunas últimas, algunas de las últimas herramientas, sobre todo herramientas de visualización que ha habido, que han ido publicando en los últimos meses. Y, bueno, pero digamos que el gordo de este bloque sería todo el tema de los entornos de Power Query y Power Desktop. Transformación con lenguaje M y modelado con lenguaje DAX. Y luego visualización. Eso sería el punto fuerte de este bloque. Y luego el tercer bloque, muy importante, es, pues, todo el Power BI en la nube. ¿Vale? El tercer entorno, que es el Power BI Service. Como compartimos la información, todo el tema de licencias, muy importante. En Power BI tenemos diferentes licencias con diferentes precios y, claro, en función de las necesidades del cliente, pues, vamos a tener que utilizar una licencia u otra, ¿no? También cómo crear dashboards. Nosotros en Power BI, digamos, en local, creamos un report, lo subimos a la nube y luego en la nube donde creamos los dashboards. Y luego también, bueno, pues, temas de otorgar roles, también importante. Y, bueno, también tocaremos el tema del Power BI Envidit, que es un servicio de Azure, ¿vale? Que es como, digamos, una, un tercer, hay dos tipos de licencias principalmente en Power BI, que es la licencia Pro y la licencia Premium. Entre esas dos está este servicio de Azure, que es un servicio, digamos, un poco aparte, que es bastante interesante porque es un tipo de licencia que te cobra en función de la utilización, que es como un servicio de Azure, como todos los servicios de Azure, te cobra en función del uso. Hay diferentes nodos con diferente memoria RAM y, bueno, veremos cómo funciona y veréis, bueno, la utilidad que tiene, sobre todo de cara a utilizarlo con clientes, ¿no? Es una opción que utilizan bastante. Entonces, bueno, estos son los tres bloques en los que vamos a dividir el curso. Aquí lo tenemos, pues, un poco más detallado. El bloque uno, pues, lo que decía, introducción a la herramienta, introducción a los entornos de trabajo, las diferentes conexiones que tenemos. En Power BI tenemos, creo recordar, hasta hace poco había 60 y pico tipos de conexiones diferentes. Nos podemos conectar prácticamente a cualquier origen de datos. Veremos el funcionamiento de Direct Query. En Power BI podemos tratar los datos importándolos a nuestro modelo desde el origen de datos o conectándonos directamente al origen de datos, ¿no? Esto sería Direct Query. Bueno, esta modalidad, pues, es una modalidad que no, yo no he utilizado mucho personalmente en los proyectos en los que he estado, pero, bueno, es interesante, también es interesante que la conozcáis y ver los pros y los contras que tiene. Luego todo el tema de relaciones, pues, bueno, cómo se crean las relaciones, los diferentes tipos de relaciones que hay. Temas de medidas, columnas y tablas calculadas. Digamos que son los tres pilares con los que jugamos o construimos modelos en Power BI. Las medidas, columnas calculadas y tablas calculadas, pues, veremos cómo se crean, veremos, digamos, los aspectos que tiene cada uno de estos elementos. Y luego veremos, pues, una introducción a los diferentes elementos de visualización de Power BI, ¿vale? En el bloque 2, pues, bueno, veremos, ya pasaremos al entorno de Power Query, donde, al primer entorno que vamos a trabajar en Power BI, desde donde cargamos los datos y veremos, pues, diferentes transformaciones básicas y avanzadas de los datos en este entorno. Hablaremos de jerarquías, la evaluación del contexto, muy importante. Ya veréis que es la evaluación del contexto en, digamos que hay dos contextos en Power BI, el contexto de fila y el contexto de filtro, pues, veremos cómo funcionan. Es muy importante luego a la hora de entender cómo funciona el lenguaje DAX, ¿vale? Tenemos que entender cómo funcionan las evaluaciones del contexto en Power BI. Luego veremos también, tocaremos el Time Intelligence. El Time Intelligence son funciones DAX referentes a tiempo, ¿vale? Es muy interesante. Luego trabajaremos con tablas y matrices, con marcadores. Bueno, esto ya son, pues, diferentes propiedades que tiene Power BI para hacer informes que ya veréis que son bastante interesantes, ¿vale? Y, bueno, el Tabular Editor, que es una de las herramientas complementarias de las que hablábamos, de las que comentaba anteriormente. Que, bueno, esto es una herramienta que tiene relativamente poco tiempo. Yo, personalmente, no la he utilizado en la práctica en ningún proyecto, pero sí que es interesante que la conozcáis porque nos ofrece muchas soluciones a la hora de tener modelos complejos con muchos datos. Si tenemos que modificar, digamos, un dato, una tipología de datos que está presente en muchas tablas, a partir del Tabular Editor, podemos hacerlo con una simple orden. No tenemos que ir tabla a tabla modificando. En fin, es una herramienta, pues, complementaria que es interesante conocer, ¿no? Y luego tenemos ya el bloque 3, que sería el tercer entorno de Power BI, el Power BI Service, lo que os comentaba, el Power BI en la nube. Pues, bueno, comentaros cómo funciona, en qué consiste y cómo se crea un dashboard. Y luego, pues, todo lo que es referente a las licencias, a Power BI Embiid, que es el servicio de Azure que os contaba. Y también tema de roles, ¿no? A la hora de ver la información. Y, bueno, estos serían los tres bloques. Ya os digo, la última, la edición anterior funcionaron bastante bien. Funcionaron bastante bien y los alumnos quedaron bastante contentos porque la información estaba bastante, digamos, clasificada y paso a paso. Entonces, se enteraron bastante bien. Y, bueno, ya referente al curso, comentaros que, como ha dicho Yanire, las clases impartirán los martes y jueves de 6 a 8, si mal no recuerdo. Si no es así, me corriges ahora, Yanire, que no recuerdo bien si era de 6 a 8 o empezamos a las 6 y media, no recuerdo bien. De 6 a 8 y media. De 6 a 8 y media. Vale. Son 2 horas y media, perdonad. Bueno, en cuanto a cómo se hará el curso. Bueno, pues, vamos a coger un modelo, ¿vale? Un caso ficticio. Y la idea es que yo, pues, os vaya explicando, yo lo voy haciendo y vosotros a la vez, pues, lo vais haciendo. Es decir, tenéis que tener vuestro Power BI instalado en vuestro PC, que ya veréis que es muy fácil de descargar. Además, no nos hace falta para lo que vamos a hacer ninguna licencia de pago. Con tener la licencia free nos basta y nos sobra. O sea que eso por ese lado no pasa nada. Pero, bueno, sí que tenéis que tenerlo instalado porque la idea es que conforme lo vaya haciendo yo, yo os lo vaya explicando, vosotros lo vayáis replicando, ¿vale? Para que así van surgiendo dudas, veis cómo funciona, a lo mejor alguien, pues, ve algo nuevo. Incluso también, en el curso que dimos, el último curso que dimos, había gente, pues, que incluso decía, oye, Matías, pues, esto lo podríamos hacer así también. Claro, conforme vamos avanzando en el curso y vais sabiendo más, pues, vais viendo posibilidades. Entonces, bueno, pues, también es bueno también que, por eso quiero que lo hagáis junto conmigo en la práctica para que os vayan surgiendo esas dudas, ¿no? Bueno, esto se va, el curso se impartirá mediante Teams, ¿vale? Las clases se van a grabar. Por tanto, pues, luego también al final del curso, pues, se os irán pasando, se os pasarán todas las sesiones grabadas. Y, bueno, el curso, este lo voy a dar yo en su totalidad. En el anterior sí que hubo otro ponente, pero este curso lo voy a dar yo, ¿vale? En su totalidad, los tres bloques. Y, bueno, aquí simplemente os he querido poner un ejemplo de un dashboard que hicimos aquí en Bravent para el tema del COVID, ¿vale? Que, bueno, como veis, pues, esto sería un ejemplo, esto se hizo en no más de tres horas o cuatro horas, ¿vale? Para que veáis la facilidad que, y de hecho este dashboard tampoco es que sea muy vistoso, ¿no? Lo hicimos, se hizo relativamente rápido. Pero, fijaos que la cantidad de cosas que se pueden hacer en tan poco tiempo y, además, con una base de datos muy limitada. Tendríamos 10, 11 campos como mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues, luego esto se puede, es bastante dinámico. Puedes filtrar dentro de, aquí tenemos arriba los filtros, ¿no? De región, de fecha, pero luego incluso dentro del mapa este que tenemos, si pinchas encima de las burbujas, todo el resto del cuadro de mando se te va a filtrar automáticamente para centrarse en esa región, ¿no? En fin, es bastante visual, es bastante completo, intuitivo. Ya lo veréis que es facilísimo de manejar y, además, luego le vais a encontrar un montón de aplicaciones. Es bastante entretenido. Y, bueno, pues, hasta aquí quería mostraros, hasta aquí mi explicación del curso. No sé si habrá, si tendréis alguna duda, alguien o, Yanire, si quieres tú decir algo. Sí, tenemos un par de preguntillas. Tenemos una pregunta de Frank que nos pregunta, ¿cuánto se puede tardar en crear un dashboard para una empresa? Y si se tarda más o menos según el departamento que sea. Sí, bueno, eso es difícil de responder porque, a ver, depende, todo depende. Depende de la complejidad del dashboard que estemos hablando. Depende de cómo nos vengan los datos, de la estructura de cómo nos vengan los datos. Hay bases de datos que te traen los datos muy bien estructurados, con los campos muy bien puestos y que prácticamente no tienes que hacer cálculos. Y otras bases de datos que te traen los datos concretamente desestructurados. Tienes que limpiarlos, tienes que ordenarlos, tienes que hacer, y luego para lo que te están pidiendo, pues tienes que hacer cálculos, tratar esos datos. Es difícil de pronosticar cuánto se puede tardar. Ahora, lo que sí te puedo decir es que hay herramientas con las que tardas menos que con otras, en igualdad de condiciones. Y Power BI en ese sentido te va a permitir, lo primero, hacer un dashboard bastante vistoso y que seguramente se adapte al 100%. Fíjate que hoy en día decir al 100%, pero lo digo, con Power BI, en mi caso, de hecho, siempre se ha adaptado al 100% a las necesidades que ha tenido mis clientes, siempre. O sea, temas de formato, temas de cálculos, eso sí te lo puedo asegurar. Y también te puedo asegurar que te va a costar aprender a hacerlo menos que con otras herramientas. Va a ser mucho más intuitivo y te vas a sentir más seguro utilizando esta herramienta porque hay muchas cosas que prácticamente no le falta ni explicarlas. Con un par de conceptos que tengas claros en tu cabeza, el resto es como que ya te van surgiendo. Es como que vas aprendiendo solo. Eso sí, hay que tener una serie de conceptos bastante claros, ¿vale? De la estructura y cómo funciona el programa. Una vez que lo tienes eso, prácticamente puedes hacer lo que quieras y vamos, yo desde luego me siento bastante segura. A mí cuando me plantean hacer un dashboard, un cliente, pues yo quiero ver esto y quiero verlo así. ¿Serías capaz de ponerme esto así? Yo nunca digo que no. Con poco olvidé y nunca digo que no. A lo mejor hay alguna cosa que digo, bueno, tendría que pensarlo, a ver cómo lo hago, pero al final se puede hacer prácticamente todo, por no decir todo. Eso sí, el tiempo, pues te puedo decir, depende ya del dashboard que te pidan, de los datos, de cómo te lo pidan. En fin, eso es difícil de pronosticar, pero vamos. No creo que tengas ningún problema en hacer cualquier dashboard que te pidan con Power BI. Bueno, y la siguiente pregunta la has un poquito respondido ahora con esta, pero Paul pregunta a ver por qué Power BI frente a otras herramientas de Business Intelligence. Sí, bueno, pues sí, más o menos lo he respondido, pero bueno, por aclararlo mejor. Es cierto que hay, o sea, Power BI no es la única herramienta que tenemos en Business Intelligence, pero para mí cosas que tiene diferenciales. Bueno, lo primero, por supuesto, la facilidad de uso. Eso es lo primero. Lo segundo, lo que os decía, Power BI es una herramienta que continuamente está en expansión. La Power BI tiene una comunidad detrás de gente que, por todo el mundo, que es que yo creo que no hay ningún mes que no haya habido una actualización de la herramienta. Todos los meses sale algo nuevo. Incluso tú, haciendo tus informes, haciendo tus dashboards, a lo mejor te surge una cosa que dices, ostras, esto no está y lo necesito. Raro es, pero bueno, que puede surgir. Lo puedes plantear en la comunidad de Power BI y, oyes, yo conozco casos que han planteado mejoras y se han llevado a cabo. Entonces, eso también es otro punto a favor de la herramienta. Está en continua expansión. Es intuitiva, como decía. Y luego, también muy importante, digamos, es la herramienta estrella de Microsoft, de BI, y se utiliza en muchos sitios. Es decir, mucha gente demanda esta herramienta frente a otras. Entonces, sí que es cierto, ya por tema de mercado, te interesa más utilizar una herramienta que demanda mucho el mercado antes que otra que demanda menos. Y, bueno, esos serían los tres puntos principales. Es cierto que yo no conozco todas las herramientas de Pines Intelligence que existen y seguramente habrá muchas que sean muy buenas y que se puedan hacer dashboard muy bonitos. Pero lo que sí os puedo decir es que con esta yo he hecho todo lo que me han pedido y, además, incluso muchas veces lo he mejorado. Y eso al cliente le encanta, que le mejores cosas, porque incluso el cliente no es consciente muchas veces de lo que ofrece la herramienta y tú con poco esfuerzo se lo puedes mejorar. Y eso, pues, gusta mucho, pues, también es un punto a favor, que es una herramienta muy demandada, pero a su vez muy desconocida. Mucha gente no sabe, no es consciente del alcance que tiene y cuando te piden cosas tú puedes darle eso y mucho más, ¿no? Y prácticamente sin mucho esfuerzo. También es un gran punto a favor. Y eso. ¿Hay alguna pregunta más? A mí sin duda me has convencido, Matías. A ti te he convencido, Janire. A ti te he convencido, yo estoy convencidísima. Cuando quieras, pues, te apuntas a esta edición. Hombre, pues, a lo mejor me apunto, ¿eh? A lo mejor me apunto y dejo el marketing. Bueno, chicos, no sé si tenéis alguna pregunta más y si no podemos dar por finalizado este webinar. Bueno, Matías creo que lo ha explicado fenomenal. Estamos muy contentos con él y por eso, de hecho, hemos decidido repetir el curso porque, bueno, la anterior edición que la hicimos en verano funcionó fenomenal. La gente acabó muy contenta y, bueno, ya os habéis hecho una idea de lo buen profe que es Matías. Así que, bueno, parece ser que no hay más preguntas. Si necesitáis cualquier cosa, podéis hablar con Matías. Ya habéis visto su correo, matías.reinas.braven.net. Y si tenéis cualquier duda relacionada con el curso, podéis hablar con nosotros a través de nuestras redes sociales o bien en hello.co.dehouse.academy. Así que, bueno, Matías, seguro que te vemos pronto por aquí. En el curso seguro y más adelante en algún otro webinar seguro que sí. Claro que sí. Ya sabéis que podéis contar conmigo para lo que queráis. Y, bueno, que si tenéis alguna duda, pues eso, me escribís a mi correo y yo respondo lo más rápido que pueda. O sea, que si tenéis alguna duda un poco más profunda o que queráis reflexionar más o buscar información, pues me podéis escribir a mi correo y yo respondo sin problema. Fenomenal. Pues muchísimas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias, Matías, por estar ahí con nosotros y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao. 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 Chao.